una de vectores y voy a poner en marcha la pizarra. Os estaba hablando de la situación física de una barquita que avanzaba en un canal donde había una corriente representada por los vectores de color verde todos ellos de la misma longitud, en el mismo módulo, en la misma dirección, en el mismo sentido y entonces del compromiso que se tenía que llegar para decidir en qué dirección se movía realmente la barca. No en la dirección del vector blanco sino en la dirección del vector rojo que es el vector resultante de lo que llamamos suma de dos vectores. Esta es la definición de suma geométrica de dos vectores tal como indica la figura. Ahora vamos a hablar un poquito más de ello y vamos a intentar hacer la suma sin tener que hacer gráficos valiéndonos de los utensilios algebraicos, numéricos. Bueno, voy a volver a dibujar aquí el vector ampliado que se vea bien el vector blanco y el vector verde que representaba el de la corriente. Habíamos dicho que el vector verde lo traslado de manera que su extremo, origen, esté justo en el extremo del vector blanco y entonces, en lugar de ponerlo... Lo he hecho bien, son uno, dos, tres y dos para abajo. Tres y ya lo había puesto bien. Y dos para abajo. Lo pongo ahí. Y este ya lo borro. O lo pongo así en punteadito. Y el vector rojo que es el resultante tiene por origen el origen del vector blanco y por extremo el extremo del vector negro. Entonces esto es lo que llamamos suma del vector... No sé cómo le llamaba antes. Les llamaba U y V. ¿Vale? U y V. Este era el vector U y este era el vector V. U y el vector V. U y V. Y el vector S es el resultante. S, pues decimos que es el vector U más el vector V. Bueno, esta... Esta regla se puede también poner de otra manera. Equivalente. Y es la llamada regla del... Toman el nombre entonces de regla del paralelogramo. A ver, bien. Sí. Antes lo teníamos dibujado así, ¿verdad? Bien. Pues la regla del paralelogramo, que es equivalente a la regla del triángulo de vectores, nos dice que basta con trazar paralelas por los extremos de los vectores al otro vector, de manera que se forma un paralelogramo. Y entonces el vector resultante se obtiene uniendo los puntos de la... Uniendo los puntos que están opuestos en la... Vaya, trazando la diagonal trazando la diagonal del paralelogramo. Diagonales del paralelogramo, lógicamente hay dos, ¿no? Pero trazamos la diagonal y que... Cuyo es... Cuyo origen... El vector diagonal cuyo origen y cuyo extremo están acorde con los sentidos de los dos vectores. Este vector, que podríamos trazar así también como vector diagonal, digámoslo, no tendría sentido, ¿vale? Porque esto no... No correspondería un compromiso entre el vector de la velocidad... El vector de impulso propio de la barca y el vector de desviación de la corriente. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos regla también del paralelogramo. Regla del paralelogramo. Que consiste, como veis, en trazar el paralelogramo a partir de las paralelas que pasan por los extremos de los vectores y unir el origen común de los dos vectores con el punto enfrentado sobre la diagonal del paralelogramo. Se llama regla del paralelogramo. Esta regla, que es equivalente, se llama regla del triángulo de vectores. Y es equivalente. Podríamos llamarlo así, ¿vale? Del triángulo de vectores. También se llama regla del polígono funicular. Ahora veréis por qué. El polígono funicular. Un funicular es un tren de montaña que a veces da curvas muy cerradas. Y, bueno, pues imaginad que tuviésemos aquí estos tres vectores. Este. Vamos a poner aquí así este otro y este otro. Y los vamos colocando como si se tratase de un convoy. De un convoy de ferrocarril. Pues entonces el origen del primer vector, consideraremos que el primer es el blanco, lo unimos con el extremo del último vector del convoy. Y ese vector, que dibujo en rojo, representaría el vector resultante de la suma de estos tres. Del vector u. Ahora este es, llamémosle u. A este le podríamos llamar v. Bueno, vamos a poner subíndices u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Entonces, este vector resultante sería la suma de los tres vectores, en este caso hay tres vectores, no dos, y se hace fácilmente poniéndolos en convoy de ferrocarril. Por eso se llama regla del polígono funicular. Bueno, esta regla viene de aplicar la propiedad asociativa que la cumple la suma de vectores a los tres vectores. Primero sumamos los dos vectores del paréntesis y luego sumamos lo que nos dé esto al primer vector. Y si lo hacemos también alterando el orden de la suma, pues el resultado es el mismo. Así que podríamos hacer muchos dibujitos equivalentes de manera que el vector resultante de color rojo siempre daría lo mismo. Los dibujos me refiero a los de aplicar la regla del paralelogramo a cada vez que sumamos los vectores o la regla del triángulo de vectores a cada vez que sumamos dos vectores. Bueno, ya sabemos ahora cómo sumar vectores de forma geométrica. Ahora os voy a explicar, voy a hablaros de cómo podemos sumar vectores como sumar vectores mediante sus o de manera algebraica ¿no? De manera algebraica numérica de manera algebraica sin hacer dibujos numérica con sus coordenadas ¿no? Bueno, así que voy a hacer un dibujo explicativo pero luego ya no haré más. Vamos a ver que los vectores son libres ya os los he dicho ahí tenemos un sistema de referencia el sistema de referencia cartesiano con sus con los ejes graduados a uno le podemos llamar eje x a otro le podemos llamar eje y da igual esto y ahora imaginad que tenemos este vector este vector vamos a poner uno cualquiera me lo estoy inventando este vector y este otro y este otro y queremos sumarlos queremos efectuar la suma de estos dos vectores bueno el vector ya hemos hablado de las de las coordenadas de los vectores ahora lo vamos a volver a repasar y basta con contar el número de segmentos en la dirección vertical y ponerlo como segunda coordenada y el número de segmentos en la dirección horizontal teniendo en cuenta el signo si es desde el origen del vector hacia la derecha es positivo del origen del vector hacia arriba positivo si fuese del origen a la izquierda sería negativo y del origen hacia abajo para hablar con un poco con palabras vulgares pero con claridad hacia abajo sería negativo esto es dos por tanto uno y dos el vector v cambio es el vector v tiene por coordenadas son dos hacia la derecha y uno hacia abajo por lo tanto este uno que es hacia abajo del origen hacia abajo pues es negativo bueno ahora nosotros queremos conocer cuál es el vector suma de estos dos cuál es cuál es el vector suma qué números qué números van ahí qué números tenemos que poner en el paréntesis con el que reflejamos las coordenadas qué números van a ir ahí bueno lo que vamos a hacer ahora es trasladar como los vectores son libres acordaros los vectores son libres así que los podemos trasladar a cualquier posición del plano y en particular los vamos a trasladar para que se vea mejor al origen de coordenadas entonces este vector u lo traslado con origen en el origen de coordenadas ¿vale? y el vector v lo mismo lo traslado paralelamente a sí mismo con origen en el origen de coordenadas ahora permitidme que borre los vectores originales en la posición que los había puesto y vamos a analizar la operación de suma geométrica a ver que sucede fijaros en una cosa si yo ese vector verde lo pongo voy a utilizar porque a mi me gusta más utilizar la regla del triángulo de vectores lo pongo en posición convoy de tren poniendo su origen en el extremo del vector blanco y uno el origen del vector blanco que es el primer vector con el extremo del vector verde este vector es justamente la suma ¿vale? entonces ahora voy a contar cuántos segmentos hay en cuántos segmentos hay en la dirección horizontal que esta será la primera coordenada del vector resultante y resulta que hay uno dos tres y cuatro ¿vale? cuatro y el número de segmentos en la dirección vertical del vector desde su origen hasta buscar la flecha nos colocamos en un segmento hacia arriba para ir a colocarnos al lado al lado de la flecha pues esto es un uno ¿no? así que las coordenadas del vector resultante son cuatro y uno bueno un comentario si aquí si lo pensamos conforme a la regla del paralelogramo que es equivalente a la regla del triángulo de vectores pues nos da lo mismo exactamente lo mismo este vector rojo que hay dibujado con la regla del triángulo de vectores en fin que viene ahora lo interesante si os fijáis dos este cuatro viene de hacer dos más ese dos de color verde dos más dos cuatro y ese uno viene de hacer el tres hacer la suma de las coordenadas segundas del vector u y del vector v y en efecto tres más menos uno esto es dos aquí hay algo que falla ¿verdad? si es así es algo que falla en el dibujo voy a volverlo a hacer voy a volver a hacer el dibujo bien porque lo he dibujado así de un poco de cualquier manera como aquí no dispongo de la regla voy a hacerlo bien uno dos uno dos tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro y cinco uno y dos y ahora dibujo los vectores coordenadas de u son dos y tres dos tres este es el vector u las coordenadas de v son menos dos son dos y menos uno y al poner este ahí y dibujar por el triángulo por la regla del triángulo de vectores el vector resultante resulta que el vector resultante no era no era cuatro uno sino que son tres cuatro uno dos tres cuatro y dos esto es un dos ¿vale? así que lo que os decía había dibujado mal antes el diagrama en fin démonos cuenta de que tres más menos uno es justamente dos que es lo que medimos sobre el sobre el gráfico bueno ¿qué conclusión tenemos que sacar de todo esto? conclusión lo he hecho con un ejemplo pero es fácil verlo que en cualquier caso se cumple si un vector tiene por coordenadas u sub x y u sub i y otro vector tiene por coordenadas v sub x v sub i entonces el vector resultante s tiene por coordenadas u sub x más v sub x y u sub i más v sub i es la suma el vector suma de dos vectores es la suma el vector formado por las coordenadas que son igual a la suma de las coordenadas de las coordenadas y segundas respectivamente vamos a hacer un ejemplo numérico ejemplo ejemplo práctico sin hacer ningún dibujo sin hacer dibujo alguno dibujos dados los vectores u de coordenadas 4 menos 6 y v de coordenadas 3 y 2 calculese la suma u más v bueno pues u más v va a ser igual a 4 más 3 de primera coordenada y segunda coordenada es menos 6 más 2 segundas coordenadas las sumamos con las segundas coordenadas y las primeras coordenadas con las primeras coordenadas esto es el vector de coordenadas 7 primera coordenada y menos 4 segunda coordenada otro ejemplo ya enlazando con la operación multiplicación por un escalar es la resta resta de vectores pero ahora ya en versión en versión algebraica imaginaos que tenemos un vector u dados estos vectores cambio cambio de datos y v coordenadas menos 3 5 cálcúlese cálcúlese la suma la u menos v por ejemplo u menos v esta resta de dos vectores bueno pues hay que tener en cuenta solución que u menos v es lo mismo que u más menos 1 por v estamos haciendo la la multiplicación del vector v por un escalar que es menos 1 y de esta manera conseguimos el opuesto la suma la resta de dos vectores es la suma con el opuesto del del segundo sumando esto pasa también con los números entonces esto va a ser igual a poniéndolo en coordenadas es 7 2 más menos 1 por menos 3 5 pues ahora ya aplicamos todo lo que hemos aprendido hasta este momento es 7 más menos 1 por menos 3 es primera componente y segunda 2 más menos 1 que hay que multiplicarlo previamente por 5 vale se multiplica menos 1 por menos 3 y menos 1 por 5 para hacer el producto del vector v por el escalar menos 1 bueno pues esto es menos por menos es más 3 más 7 10 y 2 más menos 5 es menos 3 ahí tendríamos el resultado de la resta de estos dos vectores utilizando la suma y la multiplicación por un escalar otro otro ejemplo más y con esto ya suficiente me parece a mí otro ejemplo más es este otro ejemplo así un poquito más largo ahora con tres vectores supongamos que v es 4 menos 1 v es 2 5 y v doble es menos 3 menos 6 hay que calcular cálculese la 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 siguiente operación con vectores la siguiente operación pues vamos a poner 2 por v más 4 por más menos 2 vamos a ponerlo así menos 2 directamente menos 2 por v doble bueno aquí hay multiplicaciones por escalares una suma y una resta pero en realidad solo hay sumas y multiplicaciones por escalares vamos a ponerlo en coordenadas esto es 2 por 4 menos 1 más 4 perdón por 2 5 ¿verdad? más 4 por 4 menos 1 y menos esto es más menos 2 por menos 3 menos 6 esto es lo mismo que 4 10 más 16 menos 4 más menos 2 por menos 3 es 6 y menos 2 por menos 6 es 12 y ahora ya utilizando la propiedad de la suma es 4 más 16 más 6 primera coordenada y segunda coordenada es la suma de las segundas coordenadas 10 10 menos 4 y más 12 esto nos da 20 más 6 26 26 de primera coordenada y segunda coordenada son 10 menos 4 6 más 12 18 pues esta es este es el resultado el vector resultante de hacer esta operación multiplicando por escalares y sumando y restando estos tres vectores que son los datos del problema y así operar con vectores de manera algebraica es como veis es muy sencillo y no hace falta hacer ningún gráfico podemos hacer los gráficos naturalmente pero es muchísimo mejor hacerlo sin gráficos y de manera de manera es decir de manera algebraica bueno pues confío que lo hayáis lo hayáis entendido y ya en el próximo vídeo vamos a utilizar los vectores para describir una traslación de una figura en el plano a esos vectores que caracterizan cada una de las traslaciones las llamamos vectores de traslación y como ya hemos aprendido a sumar vectores lo importante sobre todo en cuanto a movimientos a traslaciones como movimientos es la suma de vectores pues podemos componer dos traslaciones componiendo en este caso sumando los vectores de traslación respectivos y la traslación resultante va a tener como vector de traslación característico como vais a ver el vector suma de los dos vectores de traslación bueno pues hasta la próxima